Y sí me tocó alguna vez, Alex tuvo un accidente muy feo en una, en Puerto Vallarta, justamente en un tercer piso, en un penthouse, había una alberquita ahí y estaba justo, estaba Hugo Rodríguez y estaba Orco, Alex Pérez de Azul Violeta, y Alex estaba Orco con los pies en la alberca, Hugo en un camastro, y Alex se aventó al agua y vio que había como hojitas, y entonces salió y fue por el tubo este, la malla para limpiar la alberca, en ese momento Alex Pérez saca las piernas de la alberca y se va al camastro, y este cabrón pega con los tubos de alta tensión en un tercer piso, con el tubo cabrón de la malla. Entonces, no mames, el putazo lo paró la alberca, si este cabrón, si el otro güey hubiera tenido los pies ahí, se calcina, cabrón. Se muere, se muere. Se muere, pero Alex, él nomás condujo la electricidad y el putazo lo paró la alberca, pero le explotaron los pies, de hoyos en los pies, el tubo marcado en el pecho, las manos quemadas, el güey desmayado se cayó a la alberca, o sea, el putazo se soltó el tubo, se cayó a la alberca, y Hugo dice que lo trató de sacar del brazo y le dio toques, entonces que lo sacó de las greñas porque el güey ya iba a la alberca para abajo. Muy cabrón, muy cabrón, un accidente muy cabrón. Ay, y los maná tenían una cita para abrirle el show al papa, cabrón, en San Juan de los Lagos. Entonces, pues me hablaron a mí, me dijeron, oye, cabrón, vente a hacernos el paro, vamos a tocar dos rolas nada más, pero pues Alex le acaba de pasar esto y pues un mes de recuperación mínimo, cabrón. No, parece que güey. Y se recuperó en chinga, la verdad es que pues estábamos bien morros, yo tendría ahí que unos 17, 18 años, y él también, somos de la edad, Alex y yo. Entonces, se recuperó en chinga, Alex, y yo me aventé esa tocada con Maná en, abriéndole el show al papa en el, en el, ¿qué fue? En el 89. Más o menos. Manches, qué fuerte, güey. Estuvo bien cabrón ese, o sea, para Alex estuvo horrible, estuvo a punto de morirse, cabrón. No, y el que estaba en la alberca, güey. O que hubiera tenido un daño en las manos permanente o algo, ¿no? Cállate. O sea, no mames. O sea, imagínate la sensación de él como bataco, ver sus manos quemadas, no mames. O sea, no, güey. Oye, ¿y entonces te aventaste tú el jale ahí con Maná? Sí, que estuvo medio, bueno, estuvo muy cabrón porque en San Juan de los Lagos el papa citó a la juventud de México. Entonces venían camiones de Monterrey, de Zacatecas, de todos lados de la república, camiones y camiones de puros jóvenes armar campamentos para ver el mensaje del papa, cabrón. Entonces, no mames, para mí fue una experiencia alucinante porque yo estaba oyendo con mi Walkman el disco de Peter Gabriel de Passion. Acababa de salir y viendo así como los campamentos armándose con la música de la época de Cristo. Y no mames, yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Es surrealismo puro, cabrón. No mames. Entonces tocamos, era una como pirámide y era un, ¿cómo se llama? Un sermón del cura de una hora a 40 minutos y luego una rola de Maná. Y luego otro sermón de otro cura y una rola de Tierra Mojada, que era una banda de acá como medio trova, medio... ¿Como folk? Andina, trova, rock. Y era una combinación, pero eran guitarritas acústicas. Estos dos bandas muy sanas. Por eso nos invitaron a tocar con el papa, ¿no? Tocamos, eh, queremos paz y no la guerra o algo así, ¿no? O sea, como rolitas de paz y el niño sin amor, no sé, no me acuerdo cuál otro nos aventamos. Pero pues nunca más voy a volver a tocar ante un millón y medio que decían que había ahí. ¿Y cómo se sentía la vibra de tanta gente? Yo creo que es la vez que has tocado con más gente. Bueno, sí, nunca en mi vida yo creo que se va a repetir tanta gente. O sea, ¿quién junta más que el papa, cabrón? No, sí. O sea, Rock and Rio creo que eran un millón, ¿no? Creo que los Rolling Stones tienen el récord, que creo que era un millón ahí en Copacabana. Millón y cacho en sí, Brasil. Que fue un pedo porque, que ese fue un pedo porque, no, estaban, trabajaron mucho en la repetición del sonido. Porque imagínate el delay que había. Exactamente. Acá también había, había PAs, así como un, un, un sistema, un sistema cada 200 metros, cada 100 metros. No me imagino para esos años la logística que era hacer esa madre, güey. Porque ahorita digo, hay empresas que con grúas te lo hacen en 10 minutos. Sí, no, y un equipo cabrón. Pero pues en esa época eran Ratson y eran, este, Zoom. Sí, claro. Sí, claro. Sí. 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 Sí.